¡Gracias! 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 La dignidad, la dignidad, la dignidad. Cristo, Cristo, Cristo en el verso. Cristo, Cristo, Cristo en el verso. Senhor, que te vireis um dia para nos salvar, em piedade de nós. Senhor, que te vireis um dia para nos salvar, em piedade de nós. Leopoldo. Que te vireis um dia para nos salvar, em piedade de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, que te vireis um dia para nos salvar, em piedade de nós. Senhor, que te vireis um dia para nos salvar, em piedade de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. Felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. El Señor es el pastor que me conduz, felicidad y todo, venham de seguirme. Felicidades, todos venham te seguir. Felicidades, todos venham te seguir. Por toda mi vida, que na casa do Senhor amistarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidades, todos venham te seguir. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidades, todos venham te seguir. Felicidades, todos venham te seguir. Eu conheço, então, minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los caminos más seguros de poder Y yo voy, y para siempre En su nombre, yo voy a él Yo me encuentro en los caminos, los caminos que yo voy Seguranza, siempre tengo en tuas manos Tu eres Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!